A Brandon Daniel Peredo Fuerte los aplausos por favor El baila hace 12 años caporales Comenzó en Zambos caporales Y ahora en Universitarios Brandon Daniel Peredo A Brandon Daniel Peredo A Brandon Daniel Peredo A Brandon Daniel Peredo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir a pasar! ¡Vamos a hacer! 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 ¡Fuertes los aplausos para Ketlin Hierco Vilca! Lleva 10 años bailando caporales Y gracias al apoyo de su familia y amigos Que le impulsaron y le impulsan a seguir bailando Miguel Ángel Apolinario Lleva 10 años bailando capos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso, Víctor Hugo Marlano! ¡Categoría chico, caporal! ¡Lo despedimos! Nació en Santa Cruz, Bolivia, de padres bolivianos y lleva 11 años bailando caporales. Alicia Sandy Alvarado, ¡fuerte los aplausos! ¡Toquén hung luckily, ears! ¡Quiero verte bailar! ¡Quierre you suspira! Fantad positivo, bailar! ¡Acad nosotras! ¡Gracias! 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 Fuertes los aplausos para Alicia Sandi Alvarado La primera participante, categoría individual, chica caporal Nació en los Estados Unidos de padres bolivianos Desde sus 12 años empezó a bailar caporales Ella es Vanessa Ferrufino Danza única, transmite y contagia, sensualidad, pasión, color y cultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Fuertes los aplausos para Laura Vita Apolinaria, nuestra tercera participante, categoría chica caporal. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. El caporal, dancia única, transmite, contagia, sensibilidad, pasión, color. Fuerte los aplausos para Vanessa Ferrufino. Fuerte los aplausos para Vanessa Ferrufino. Basta ya, no me hagas más daño. Párchate, y no vuelvas jamás. Este amor, se cansó de creerte. Esta vez ya no tienes perdón 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 ¡Gracias! 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 Laura Linda Polinario! ¡Fuerte los aplausos! Gracias Laura ¡Juntos los ritmos bailan! ¡Sí! 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 ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos para Armando Peredo! ¡Date con venida Chico Capurano! El tercer lugar es para Laura Linda Apolinario. ¡Fuerte el aplauso! Recibe el cariño de esta gente, Laura Linda Apolinario. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Alicia Sandy Alvarado! ¡Segundo lugar! ¡Felicidades! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ganadora! ¡Vanessa Ferrufino! ¡Fuerte los aplausos! ¡Felicidades Vanessa! ¡Y un cariño de la gente! ¡El aplauso! ¡Felicidades! ¡Ganadora de este concurso! ¡Saya Camoral! ¡Gracias a nuestro notario también! ¡Y el tercer lugar! ¡Va para Miguel Ángel Apolinario! ¡Fuerte el aplauso Miguel! ¡Felicidades! 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 Miguel Ángel Apolinario! ¡Felicidades! lugar categoría chico caporal es para Víctor Hugo Pasado consecuentemente ganador del concurso primer lugar ganador del concurso Armando Pereo fuerte los aplausos, felicidades mil felicidades Armando y el cariño de la gente es para ti los aplausos, felicidades ganador de este concurso Saya Caporal, categoría chico caporal felicidades